Bienvenidos a Logic te lo explica en cinco minutos o menos tenemos a Dora Gabriela Navarro con nosotros y maestra bienvenida la pregunta que te queremos hacer hoy es qué alternativas de justicia tenemos con los juzgados cerrados bueno pues tenemos una muy grande porque la justicia está en nuestras manos ordinariamente estamos acostumbrados a ir a un tribunal y que el tribunal decida por ti y resuelva tu conflicto eso un día de hoy no se puede hacer porque la justicia tradicional está paralizada están los juzgados cerrados qué podemos hacer hoy pues tomar la justicia como les digo en nuestras manos y resolverlos nosotros mismos como a través de un centro privado que ofrezca los servicios de métodos alternos de solución de conflictos estos centros privados están acreditados en el instituto de justicia alternativa y lo que hacemos los mediadores que estamos certificados en estos centros es ayudar a negociar a las partes en conflicto para que éstas lleguen a un acuerdo este acuerdo se redacta en un convenio que después es sancionado por el propio instituto de justicia alternativa y este elevado a categoría de sentencia cuál es lo importante aquí el tomar en cuenta que hay una serie de temas que puedes llevar a justicia alternativa y resolverlo materia civil por ejemplo un incumplimiento en el arrendamiento materia civil una deuda de carácter civil que no te han cumplido una renegociación de tu contrato de arrendamiento en materia mercantil un pagaré que no te han pagado parece redundancia pero uno es sustantivo y otro es verbo una deuda que tienes que renegociar para los términos en materia de alimentos en materia familiar tienes que llevar a cabo por una separación por una cuestión de muchas crisis familiares acuerdos de custodia convivencia alimentos pues quedan redactados ya y se elevan a categoría de sentencia y tienes la seguridad jurídica de que esos acuerdos que toman las partes en lo individual van a tener la misma fuerza legal que una sentencia dictada por un puesto en materia familiar también el divorcio administrativo también se puede hacer a través de los métodos alternos y por supuesto la materia vecinal si hay algún lío entre vecinos en los condominios en los cotos que a veces y ahorita con el encierro puede haber más conflictos también podemos auxiliarlos en el diálogo de resolver estos conflictos en materia comunitaria en comunidades más amplias y en materia penal cuál es la diferencia en materia penal los facilitadores así se llaman los funcionarios en esta circunstancia solamente van a ser funcionarios públicos no hablaríamos de mediadores privados o un centro privado como el mío que es el 112 y casi 200 centros que existimos en el estado de jalisco podemos ofrecer ese servicio en materia penal es exclusivo de orden público y eso sí están funcionando porque finalmente creo que es de las únicas materias que aunque sea por guardias y demás está caminando aunque sea muy lento pero está caminando pero en todas las demás materias los métodos alternativos de solución de conflictos permite que las personas a través del diálogo resuelvan sus conflictos excelente en materia civil y mercantil no está contemplado la solución de controversia a través de estos medios alternativos de todas formas puedo acceder a ellos sí por supuesto y tú puedes acceder a la justicia alternativa de dos maneras una porque lo pactaste en un contrato a través de una cláusula compromisoria así se llama cuando en un contrato tú pones que en normalmente en la última cláusula que en caso de un conflicto en la interpretación el cumplimiento de ese contrato las partes se someten a la resolución del mismo a través de los métodos alternos y ya si no poseerán a tribunales y de hecho se convierte en una condición suspensiva para poder asistir a tribunales el haber agotado previamente la mediación los métodos alternos pero ese es el mínimo de los de las situaciones de esa naturaleza la mayoría de las personas pueden inclusive renta en remisión o sea mandadas por un juez ya hay jueces familiares que cuando ven hay una situación que puede resolverse entonces ordenan que se vaya a mediación ese asunto a ver si se puede ya no seguir todo un juicio con lo que implica tiempo dinero y esfuerzo ordinariamente como es esta cuestión de la mediación en la mayoría de los que llevan las dos personas juntas en muchísimos casos llegan juntos es decir tenemos un conflicto lo queremos resolver ayúdennos a dialogar de manera asertiva cuando no llegan juntos como es entonces llega una persona solicita el servicio y entonces tú mandas una invitación que no un citatorio no una notificación se llama invitación donde la parte solicitante está invitando a dialogar a la parte complementaria y entonces se inicia el procedimiento de esta manera muy amigable gracias maestra gracias maestra